Un corte de los servicios de agua potable afectó desde la tarde de este martes a varios sectores del centro sur de la ciudad a causa del inicio de trabajos de demolición de sectores afectados por los terremotos de abril. La reposición del servicio se programó para las 6 horas del miércoles 21. Las autoridades sostienen que se han tomado todas las medidas para la reposición oportuna de los servicios. Y todo lo que está relacionado con cortes de tránsito, con cortes de agua, está debidamente programado. Bueno, efectivamente va a generar una molestia, pedimos las cosas correspondientes, pero el bien que nosotros vamos a lograr en el corto plazo son 489 unidades habitacionales que van a tener una mejor calidad de vida, ya no van a ser de 36 metros cuadrados, sino que van a ser de 55 metros cuadrados, con mejores espacios físicos, con áreas comunes, con canchas de fútbol y sedes sociales que van en directo beneficio de los vecinos y de los niños. Entre la población del sector que se verá afectado por el corte de suministro de agua, hay distintas percepciones respecto a esta medida. Ha habido una mesa técnica de coordinación social con el proyecto de Condominio de las Dunas desde que se originó y se determinó el anuncio de la demolición de aquella, coordinada por esta delegación, la cual participan todos los organismos públicos y las empresas que están ejecutando el proceso de demolición. Y en el día de ayer se hizo la última reunión de coordinación y se verificó, de acuerdo a la información que entregó la empresa ejecutora del proyecto de demolición, lo que entregó el Servio, lo que entregaron los dirigentes vecinales, que estaban todas las medidas tomadas. Bueno, si es pocas horas no es tanto, porque al menos nos avisaron y nos hicieron firmar un papel. Por último, nos avisamos con los vecinos. Si no están pendientes los vecinos, se les comunica. En algunos lugares simplemente el suministro se interrumpió antes de lo anunciado. Claramente la información no se distribuyó bien, porque yo no sabía. La verdad es que en la mañana leí un diario en internet y pude saber, pero la verdad es que tenía entendido que era hasta las 3, desde las 3 digo, pero cortó desde antes, desde las 12 ya está cortada. Entonces se agarró un problema importante porque no alcanza a acumular agua, la gente queda sin suministro de agua. Las dudas son por el cumplimiento del horario de reposición y en compensación la empresa dispuso distribución de agua en camiones aljibe en varios puntos de los cuadrantes afectados.